Con esta campaña volveremos a estar contigo A la vez haremos el cuerpo Esa es una cara que se tiene de decisión Yo de hecho a nadie que viva Lo que diga a los demás Yo que sigo a todas partes Cada vez que quiero dar Y si no va a llevar a mi lado En esta campaña volveremos a estar contigo A la vez haremos el corazón Esa es una cara que se tiene de decisión Yo de hecho a nadie que viva Lo que diga a los demás Yo que sigo a todas partes Cada vez que quiero dar Todas las que quiero dar Ni a las que se tiene de decisión Sal�장aremos de corazón De cierta cara que se tiene de decisión No me importa lo que digas Lo que diga a los demás Yo que sigo a todas partes Cada vez que quiero dar ¡Gracias! ¡Gracias!